¿Qué es el equipo de Europa League? Creen que es lo que hace y compite muy bien, muy compensado, hace muchas cosas muy bien, el equipo defensivamente muy sólido, atacan bien, o sea que es un equipo bien trabajado, con buena confianza y entonces la verdad que es un equipo muy bueno. Pero nosotros también queremos ver dónde estamos contra uno de los mejores equipos de la liga y es una buena oportunidad de hacer cosas bien e intentar empezar de remontar en la liga. No, no, esto no tiene que afectar nada porque sales a jugar contra un equipo muy bueno en la liga y quieres hacer lo mejor posible, quieres medirte y pienso que los jugadores van a salir muy motivados y esto es una cosa positiva y buena. Bueno, es muy importante si jugamos tres puntos contra un equipo muy bueno y entonces bueno que seguramente si ganas puedes hacer crecer y hacerte ver que eres capaz de hacer cosas muy buenas y entonces bueno que puede ser un punto de inflexión, de que somos un punto de inflexión, de que somos un equipo muy bueno y que podemos hacer cosas con continuidad y hacer cosas bien, ¿no? Nosotros tenemos que venderle optimismo, pero tenemos que reflejar este optimismo en el campo, ¿no? Entonces nosotros esperemos poderle ofrecer optimismo real, ¿no? Yo puedo hablar aquí muchas cosas, pero si no lo ofrecemos en el campo este optimismo no vale para nada. Entonces bueno que nosotros intentaremos mejorar y demostrarle en el campo que somos un equipo que puede creer en nosotros, ¿no? El aficionado, ¿no? Sí, bueno que el Atlético de Madrid es un equipo que no es que se caracterice por tener posesión o mandar en el partido, se siente cómodo también defendiendo, o sea que es un equipo que maneja muchos conceptos muy bien y que tú puedes incluso dominarle y él se siente cómodo defendiendo y saliendo a la contra, o sea que mañana tenemos sobre todo, es muy importante saber competir e interpretar el partido en cada momento porque habrá momentos donde dominaremos, dominaremos, pero el rival te esperará a la contra, o sea que hacer bien vigilancia, habrá momentos donde te apretará y entonces bueno que no tienes que permitir que te roban los balones en las zonas no adecuadas, y entonces bueno que hay que, sobre todo es muy importante mañana saber competir contra un equipo como Atlético de Madrid, es fundamental, interpretar bien partido en cada momento. Sí, efectivamente los jugadores saldrán muy motivados contra un equipo grande como es el Atlético de Madrid y pienso que tenemos jugadores capacitados para enfrentarse a cualquiera y es un reto bonito contra un equipo que hace cosas bien, que con mucha confianza y salir a allí a demostrar que somos tan buenos como ellos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!